Los casos corresponden a una señora de 27 años, de Montero, una señora de 52 años, de Santa Cruz, y el caso 218 es una señora de 31 años, de Montero. En total son 218 casos, sospechosos 96, contactos directos 614, descartados han sido 688, y tenemos una buena noticia, que han recuperado 5 personas más, con lo que sumamos 10. Pero tenemos que lamentar el fallecimiento de una compañera de trabajo, una auxiliar de enfermería de Roboré, una señora de 43 años, que ha fallecido, tenía una enfermedad de base, que era una coagulopatía. Los recuperados son un varón de 18 años, un varón de 67 años, de Valle Grande, que estaba en terapia intensiva y estuvo muy grave y ha salido, un señor también de Valle Grande, un niño de 9 años de Valle Grande, un varón de 61 años, de Santa Cruz, y otro, y una señora de 26 años, que es importada de Madrid. 5 nuevos recuperados, con lo que sumamos 10. Queremos hacerle llegar a la familia de nuestra compañera de trabajo, nuestra condolencia. Doctor, estos tres nuevos casos, ¿de dónde son, por favor? Los tres nuevos casos son dos de Montero y uno de Santa Cruz. Hemos visto una curva que va declinando en Montero. Deseamos que sea persistente y que sea fruto de las medidas que se tomaron del encapsulamiento de Montero. Y hemos ido y se nota que hay una menor cantidad de casos. No somos optimistas. No sabemos con esta epidemia qué puede pasar. No se olviden que ayer teníamos 25 casos. Por lo tanto, pero sí, Montero está disminuyendo el reporte de casos positivos y espero que esa tendencia se mantenga. ¿Cuál es la situación de las tres personas, doctor, en la terapia intensiva? No, no están en terapia intensiva. En terapia intensiva, de todos los 218 casos, tenemos 11 personas en terapia intensiva, de las cuales 8 están entubadas y algunas están en estado grave, 13 en estado grave.